En tu baile, el hormigón Estás escuchando la señal digital desde Matamoros Mundo Pegasero Radio Un concepto desde 2004 Transmitiendo desde Guerrero 159 Zona Centro La frontera más grupera Matamoros, Tamaulipas, México Mundo Pegasero Radio Teléfono de cabina 812-1585 Lada 868 WhatsApp Pegasero 86-88-37-44-80 Mundo Pegasero Radio Mundo Pegasero Radio Mundo Pegasero Radio Esta es una producción más Del Mundo Pegasero Y el ritmo Orolas sigue y sigue abriendo puertas por doquier Amigos, buenas tardes, son las seis, seis de la tarde exactamente, vamos a empezar este programa que ayer quedamos inconclusos con algunas complacencias, pero hoy vamos a terminarlas como debe de ser. Y antes de empezar, digo que hoy es 21 de enero del año 2021, hoy celebra su anomástico o su cumpleaños o algo por especial, alguien que se llame Inés, ándale, Inés. Si usted conoce a alguien que se llame Inés, felicítelo, o felicítela porque yo he conocido Inés en versión varón, así que, el que se llame Inés, felicítelo. Hoy es 21 de enero. Como a nadie en el mundo, que seguiría tus pasos, tu caminar, un nuevo en celos desde el hogar, con la puerta abierta del mar, separe en paz, que tenía ante nosotros nuestro rincón, en aquel salón, con dos cubiertos y mi canción, y con tus flores en el carro. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar el día de hoy con un saludo para Héctor Méndez, ya ando por aquí ya Héctor, mi amigo Héctor Méndez anda listo para escuchar la buena música. El día de sábado los invito porque tenemos un invitado ya confirmado, nuestro amigo Jesús Fuentes viene a entrevista para que usted lo conozca, si usted lo ha visto en agrupaciones como Bagdad, como Zay de los culpables, como ahora con Mojados y con varios grupos. Saludos, lo invitamos el sábado 12 del día para que lo escuche a nuestro amigo Jesús Fuentes. Bueno, y además saludos, Eliseo, Eliseo Carranza, saludos para ti mi amigo, un saludo hasta allá, creo que estás de aquel lado, desconoces aquí, pero saludos para ti. José Ibarra también, saludos para José Ibarra, está en Houston, Texas, ya va de regreso a casa, me imagino que trabajando, ¿verdad? Buenos, como que buenos días, buen día por la tarde, José Manonada, ya estás como aquel también, hombre, amusa del Face. Pero después de que no lo usaba, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar, la primerita, ayer quedó pendiente una, se llama Tu Cantor. Vamos a cumplir a hacer porque se le prometió, la pidió por WhatsApp. ¡Vámonos! Seis con tres, seis con tres. Yo soy el que te pasa por las noches, yo soy el que te canta en tu balcón, yo soy el que te mira en la ventana, yo soy tu fiel amante adorador, yo soy el que te pasa por las noches, yo soy el que te dice siempre ven. Nunca olvido tus defectos, tu ternura, tu alegría, tu hermodura, que siempre yo llevaré. Y si mañana, tal vez tú te arrepientes, y me dices que ya todo terminó, yo buscaré entonces las estrellas, y a ellas yo les cantaré. Ahí están, son los cúgar, los cúgar, déjame quién la pidió, aquí está, Josué García Castañeda, José para ti, hasta San Felipe, Guanajuato, la pidió, se llama El Día Que Puedas, los cúgar. Ahora me voy, no me lo repitas, estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel, un par de pijamas, jabón, zapatillas, y un par de camisas para no volver. Ahora me voy, no me lo repitas, también me he cansado de tantas mentiras, de no serte fiel, aquí en esta bolsa me cabe la vida, con ella a la espalda soy libre otra vez. El día que puedas, me mandas con alguien, las cosas que ahora pudiera olvidar, el libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán. El día que puedas, me mandas con alguien, las cosas queridas de mi propiedad, las cosas comunes, las tiras al aire, que huelen sin rumbo, que no duelan más, jamás, nunca más. Ahí está, pidieron esta del Bagdad, Leña Verde, están pidiendo melodías del Río Tobar, se me hace que les voy a quedar mal, porque me está diciendo producción que esas sí nos van a tumbar la transmisión, son melodías, son caras, en cuestión de que están bien controladitas, yo sé que les gusta bastante esa música, como mi amigo Eliseo Robles, Eliseo Carranza, está pidiendo la de No Son Palabritas, y también están pidiendo por acá, la de Ayuntal, la de... Mejor la cambiamos, también Héctor Román está pidiendo mi amiga, mi esposa y mi amante, se me hace que le vamos otra mejor, porque de Río Tobar, la verdad, la verdad, como es el titán de la música, sí está bien controlado, y nos van a cortar la transmisión, mejor lo vamos a portarnos bien, y lo voy a comprecer con otra melodía, ¿sale? Vamos a escuchar Leña Verde con Bagdad para Evelyn Díaz hasta Houston, Texas, pero antes un saludo para Edgar Germán Moreno, a este mi amigo Edgar, fíjate, saludos para ti, Edgar, saludos, Edgar Germán, él está por aquí con nosotros en el programa también, bueno, vamos a ver, le damos saludos para Manuel Vedas, también saludos para ti, y también para mi amigo Chuy Sabino, de Producciones de TV, ya te vi, ya te vi, Chuy, ya te vi, bien vestido de azul, échale, échale trancasos, vamos a darle, se llama Peña Verde, Bagdad, vámonos. Seis con siete Eres leña verde que no encibe, árbol que no echa raíz, vives sin pensar en el mañana, se te escapan las semanas, a sus planes sin cumplir. Yo, que te di mi amor entero, hoy sufro y me desespero, por no verte compartir. Eres compañera de mi cama, pero no miras mi alma, y el amor se acaba así. Busco mil maneras para darte mil detalles, y no encuentro uno que te haga sentir. Casa, para ti es una palabra, un lugar donde pasarla, yo no puedo así seguir. Y te quiero, y te quiero tal como eres, porque mis ventos se enciendes, cuando estoy cerca de ti. Más presiento, que el amor que está en la cama, no es el que mantiene el alma, y tú no piensas así. Nada, nada, a ti no te importó nada, compañera, si lo eres, te lo guardas para ti. ¡Ahhh! Enredadita la pidió Manuel Veas, a las seis con nueve minutos, seis con nueve. Manuel Veas, saludo para ti. También se reporta a José García Castañeda. Gracias. Si quieres otra, Héctor, otra diferente de Arrigo, o tú también, mi amigo Eliseo, con mucho gusto, les voy a complacer. ¡Abracios! Enredadita a tus pasos, como perro callejero. Enredadita a mis manos, como llevo mi panuelo. Enredadita te traigo, enredadita te llevo, en las plazas del barranco y del lucero a lucero. Enredadita te sueño, enredadita te quiero, como la llama en oleño, enredadita a mi cuerpo. ¡Ahhh! Enredadita te muevo, enredadita a mi cuerpo, enredadita a mi cuerpo. ¡Ahhh! Ciñéndome a la cintura como se ciñen los cielos Como un racimo de uva voy comiéndome tus besos Enredadita te traigo, enredadita te llevo De la plaza hasta el barranco y de lucero a lucero Enredadita te quiero, enredadita te sueño Como la llama Lulia, enredadita mi cuerpo Enredadita mis labios como si fuera un murmullo Pinto mi nombre y lo enlazo enredado con el tuyo Enredadita te traigo, enredadita te llevo De la plaza hasta el barranco y de lucero a lucero Enredadita te sueño, enredadita te quiero O la llama en oleño enredadita mi cuerpo Y si no tengo la cuerda que para siempre te enredes Debo tratar con mi pelo, con las uñas y los dientes Y si por algo no puedo y se me pasan los días Cierro las fuerzas, cierro las cuerpas del pueblo Y tu prisionero Enredadita te traigo, enredadita te traigo Enredadita te traigo, enredadita te la pasas hasta el barranco Yo nací como ceiba del monte De origen huasteco, el panujo soy Y nací a la orilla del río Entre verdes manglares, donde calienta el sol Navegante que vas por el río Navega y navega en busca de amor Cuando pasas por el ventadero La brisa hechicera murmura un adiós Periquillo, la isleta Tampuche La vega de Otate, el puente Itamós Es que vas a llegar a Tampico Y una linda porteña te dará su amor Navega en busca de amor Ahí está, se la pidió Manuel Veas Se llama Navegante con los Cougar Mira nomás La voz de Amir Cautín Navega en busca de amor Bien, bien, bien Vamos a continuar Son las seis con trece Seis con trece Mi amigo Chusa vino, claro Un saludo para toda la raza Toda la raza Los músicos aquí en Matamoros Que están sentados a la mesa Ojalá y todos Todos le echen ganas Porque esto viene Viene para todos ¿Verdad Chuy? Vamos a darle, vamos a darle Que se vea Que se vea que somos equipo Claro que sí Eh, dice Manuel Veas Ah, ok Ahí está, manda saludos a Chuy Liceo Carranza Ya pidió una de Fito Olivares La de esposa mía Ah, bueno, vamos a buscarla Claro que sí Vamos a buscarla Mientras este De, eh Nos acomodamos aquí Porque tenemos un anunciante El día de hoy también Como debe de ser Toda esta semana Nos está acompañando Y vamos a, a, a Colocar una melodía De fondito Para que se escuche Voz bonito Ya saben Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Vamos Estás escuchando La señal digital Desde Matamoros De Matamoros Ok, le voy a recomendar Algo muy importante Ahora que está haciendo frío Y de repente el calor Se nos olvida que Nuestro aire incondicionado Necesita Un mantenimiento Le voy a recomendar A nuestros amigos De J.C.A.M. Climas y refacciones Los del pingüinito Ellos le realizan Mantenimiento a su clima Y además Cuentan con todo Para su mantenimiento Y reparación Ellos también Le pueden realizar Instalaciones Y revulcaciones Y trabajos De electricidad Ellos Contáctelos Al 868-302-0963 Están ubicados En Camino Real Número 7255 Entre Copán Y Bonampac Colonia Tecnológico Aquí En Matamoros Támolipas Yo se los recomiendo No se les olvide Ellos son J.C.A.M. Climas y refacciones Nuestros amigos De El Pingüinito Lo que sigue es todo Para los admiradores De la producción Vamos a darle La dedica Especialmente Para su esposa Imelda Carranza Dice Un abrazo A la fuerte A la distancia Salud para ti Amigo de Eliseo Ahí va Se llama Fito 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 Le vale Se llama Esposa mía Esposa mía Cariño Cariñito Esposa mía Estrellita De mi destino Sigue iluminando mi camino pa' que nuestro amor tan lindo siga siendo maldichoso Déjame soñar siempre contigo y que no haya ni un motivo que empañe este cielo hermoso Mi esposa mía, la que siempre iba a esperar a la escuela, pa' que una vez un beso me pidiera Luego por penas se escondía de mí Si una tarde una rosa me diera, luego fingió sentirse muy enferma Pa' que de nuevo la hiciera feliz La que siempre iba a esperar a la escuela, pa' que una vez un beso me pidiera Pero ahora me está pidiendo melodía de un grupo ya, ya, ya desaparecido Si tenemos, Edgar, fíjate bien, escúchala Este se llama el grupo Sabino, sí, del grupo Sabino El de aquí de Matamoros, vamos a escucharla Ahí está en el teclado mi amigo Chuy Escúchalo, vámonos, buen día, buena tarde Aquí en Mundo Pegasero, vámonos Mundo Pegasero, vámonos, buen día, buena tarde Y sin ensayos una vez, sin guardar rincón Ya no existe lo que había, que me mande a compañía Aquel que ese taxi no complacía La tarde sin ti, esta vez, creo que sabes más La flama que enciende el placer, ya no alumbra más Ya no existe lo que había, ya no tenemos fantasías Ya no compartimos las cosas que nos unía Porque ya entre los dos, no queda nada, nada de amor Que el tiempo todo se lo llevó, será mejor que el tiempo sabió Porque ya entre los dos, no queda nada, nada de amor Ahí está, ahí está complacido mi amigo Germán Ahí está Edgar, mira, Grupo Sabino Vamos a continuar, ya son las seis, seis con veintiuno Tenemos otra melodía que pidieron también de Los Vagos Mira nomás, mira nomás Lleva el tímido, el tímido Escúchala, ¿cuántas regresamos? Son las seis, seis con veintiuno Ya voy a bailar, ahora sí me animaré Quiero que se repita lo que pasó la otra vez Ya voy a bailar, ahora sí me animaré Quiero que se repita lo que pasó la otra vez Por ser tan tímido Lo que a mí me sucedió ya les platicaré Ya voy a bailar, ahora sí me animaré Quiero que se repita lo que pasó la otra vez Ya voy a bailar, ahora sí me animaré Quiero que se repita lo que pasó la otra vez Por ser tan tímido Lo que a mí me sucedió ya les platicaré En un baile la conocí, me gustó desde que la vi Con ella bailar yo así lo pensé Cuando estaba decidido con otros él fue En un baile la conocí, me gustó desde que la vi En un baile la conocí, me gustó desde que la vi Con ella bailar yo así lo pensé Con ella bailar yo así lo pensé Cuando estaba decidido con otros se fue Ya voy a bailar, ahora sí me animaré Quiero que se repita lo que pasó otra vez Ya voy a bailar, ahora sí me animaré Quiero que se repita lo que pasó otra vez Por ser tan tímido, cuando esté con una chica no me detendré Bueno una de topaz pidieron, una de topaz Pero déjame ver porque hay más saludos antes de seguir de verdad Déjame ver, permítame tantito porque le dicen que no saludo a nadie Que nomás estoy poniendo músico, nomás hablo Salud para Ángela Ávila Reyes Está desde la colonia Ampliación Las Fuentes Aquí en Matamoros nos está escuchando y nos está observando Gracias, gracias a Ángela Ávila Reyes Bueno Dice, bueno, que más, que más Una de los vagos, ya la pusimos, los vagos para Salatiel Benítez Ya la pusimos, se llama El Tímido, ya la pusimos Bueno, otra Dice, bueno Sí, sí, dice que la calidad del recuerdo Se escucha siempre aquí, es bonito recordar Hace 20 años cuando tenía yo No, yo ya no hacía, imagínate Vamos a destopar, se llama Me Alejaré Vámonos 624 Voy a pensar Que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser dueño No soy quien debes amar Me alejaré Más no es porque no te quiera Si te vi mi vida entera Mi amor, todo te lo di Perdóname Pero como hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que te conviene Pero te quiero y quiero tu felicidad Tú sabes bien Que de quererte yo jamás Me cansaré Pero la dicha que te mereces No puedo dártela y mejor me alejaré Voy a pensar Que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser tu dueño No soy quien debes amar Me alejaré Ahí está una melodía que pidieron del grupo Capricho de Amor Ahí está Se llama Esperando Por ti Escúchalo Estoy esperando que tú vuelvas Me siento Me siento muy abandonado Desde que tú te fuiste de mí Ya no sé ni lo que hago Esta noche Esta noche La gente pasa en mí Y se dice Uno más en la vida Que la tristeza y la soledad Y que tal vez Y que tal vez Se muera De tristeza Pero yo sé Que tú vas a volver Y me dirás Que me quieres mucho Y gritaré Que yo te quiero también Yo lo sé Que son mis fantasías Las que me dicen Que yo te debo de amar Y que tal vez Y yo ya estoy loco Y sigo aquí Esperando por ti Hola amiga ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas que te conté De la chica del café? Hoy la vi Me siento feliz Porque la quiero conquistar Y tú me vas a ayudar Diciéndole la verdad Cuéntale Que le entrego mi amor Cuéntale Que la haré muy feliz Entiéndeme Que estoy loco por ella Háblale de mí Júrale Que no puedo vivir Y júrale Si no está junto a mí Compréndeme Que mi vida la quiere Y cuéntale de mí Y vas Bueno Complacidos Complacidos También pide por ahí Melodías De grupo Topaz Ahí está el pop De fondo Pero saludos Para Zúñiga Torres Paloma Saludos Linda tarde Claro que sí Es jueves Es jueves Claro Dice también Ay A ver quién más ¿Quién más? Zúñiga Torres Paloma Pide Reina de mis amores Es la que está de fondo ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Bueno No puedo olvidar Vamos a ponerla Porque necesitas turbular No tengo COVID Bueno vamos a Saludos Déjenme ver Déjenme ver Saludos Para Gracias Manuel Gracias a ti Ok vamos a darle Sale Vámonos Topaz Reina de mis amores 6-3 Desde que nos vimos En mi alma En mi alma he sentido Pasión tan inmensa Tan profunda Y dulce Solo para ti Tus ojos divinos No puedo olvidarlos Y aunque pase el tiempo No habrá ni un momento Que te haga sufrir Quiero conquistar Tu inocente amor Mi linda chiquilla Qué ilusión divina Despertaste en mí Quiero conquistar Tu inocente amor Mi linda chiquilla Qué ilusión divina Despertaste en mí Y en mi mente Tú estás Por siempre estarás Aquí en mi corazón La reina de todos Mis sueños Eso eres tú Eso eres tú Estás escuchando La señal digital Desde Matamoros De Matamoros De Matamoros De Matamoros Mundo Pegasero Radio Un concepto desde Dos mil cuatro Dos mil cuatro Transmitiendo Desde Guerrero Ciento cincuenta y nueve Zona Centro La frontera más grupera Matamoros Tamaulipas México Mundo Pegasero Radio Teléfono de cabina Ocho doce Quince ochenta y cinco Ocho seis ocho Whatsapp Pegasero Ochenta y seis Ochenta y ocho Treinta y siete Cuarenta y cuatro Ochenta Mundo Tunta y siete Mundo Pegasero Radio Vámonos rapidito Ahí está, para Marta Chaires Calderón Ahí está, se llama Cariño Verdad Vamos En una casita chiquita y muy blanca Camino del puerto de Santa María Habita una vieja muy buena y muy santa Muy buena y muy santa que es la madre mía Y maldito hasta la hora en que yo la abandoné A pesar de sus consejos no la supe comprender Ella me lleva en el alma y tú en la imaginación Donde miras con los ojos y ella con el corazón Lo tuyo es capricho, pura vanidad Lo de ella es cariño, cariño verdad Vamos a darle, son las seis con treinta y tres minutos Están, están diciendo por allí Jorge Alberto Vargas Dice que está ahorita, está en plena grabación Me imagino que hay con el lobo Quiero pensar, ¿verdad? Quiero pensar con el lobo, ahí está De mis corazones Esperamos la grabación, vamos a ver si tal suena Salud para toda la raza de ahí De grupo Goce Norte Bueno, vamos a continuar Más, 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 más Eso no ha sido bonito Como si le dejé me ver Vamos a verla Ahí está Ahí está Bueno Me piden a Naranjita Vamos a comprocer ahorita también a Naranjita Precisamente también Y me piden de el grupo Ah, de Efraín y su energía en Cotezul No tengo liceo de Efraín Porque no ha traído la música Y no sé si tenga, ¿verdad? Así que te la debo Porque no ha traído música Como le puedo La ponemos, ¿verdad? Dejenme decir Déjenme te busco ahorita Algo, Evelyn Ahora déjate Busco algo de Eugenics 2000 Vamos a escuchar algo El Sass Se llama Negra Negra Paloma Para el tarde de Chichí Ahí en Sabina Scoville Mira paloma que vuelas muy alto quieres llegar Pero entre más alto Pero entre más alto vuelves más fuerte el golpe has de dar Cuando tú salió a mí, ¿verdad? Cuando tú salgas conmigo nunca aspiraste a nada Bueno, seis conmigo nunca aspiraste a mí, ¿verdad? Bueno, seis con treinta y si vieron algo de el grupo este de Génesis Vamos a hacer a esta Vamos a ver ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Ahí viene la negra que me rompe el coco No digo su nombre, pues no vean Ahí viene la negra que me rompe el coco No digo su nombre, pues no vean Hay un matadito que me vuelve loco Nunca canta el ritmo, siempre vive Sí, es mucho raro, ¿verdad? Un poquito raro, pero esta Algo, algo para que vean que Si podemos complacer de todo lo que salga Y de lo que se pueda ¿Vale? Bueno, vamos a ver otra más Otra más, déjeme ver Déjeme ver A las seis con treinta y siete Ok, quiere una canción de cariño José Ibarra Para dedicarla a su esposa Déjame buscarme el cariño Permítame tantito La que sea, ok La que sea Vamos a buscarla Una que se llame la que sea A ver Ahí está, la primera que sale Vámonos Esta mera Sale, se llama Desde que tú Te has ido Ese grupo Cariño Vámonos Desde que tú te has ido Desde que te has marchado Mis manos tienen frío Al no tener tus manos Desde que tú te has ido Desde que me has dejado Yo solo soy la sombra Yo solo soy la sombra De aquel al que has amado Y en mi jardín pequeño De sueños y esperanzas Hay como un infierno amor Sin ti no tengo Sin ti no tengo nada Sin ti no tengo nada Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Si de tus labios tiernos Te di todo mi canto Ahora en silencio amor Quiero llorar mi llanto Ahí está Ahí está Esa fue dedicada Dice José Ibarra La dedicó esta de cariño Para Para su esposa Neidy Castillo Vámonos Tú te has ido Desde que me he quedado En esta casa nuestra Bueno Sale Ahora sí Llama Llama Para ¿Cuál? No sé si Es que ¿Se acuerda? Ah no Pero tiene acordeón Permítame Tantito No me gusta Es que lo que pasa Es que yo no puedo poner Música de acordeón Si yo estoy triste Si yo estoy triste Voy a llorar Yo voy a poner Nadie escuchó nada No se oyó nada Y voy a poner otra Rapidito De ese mismo grupo A ver si uno me traiciona aquí La tecnología No la encuentro A ver Permítame tantito Ese grupo Garigoleo ¿No ve a Karateka? No No es Karateka No A ver A ver A ver Acá Vamos a ver Esta Vamos a ver Que tal sale Esta también A ver si no sale Con tragedias Vamos Las piernas de malena Verdad que lindas son Las piernas de malena Si valen un millón Las piernas de malena Verdad que lindas son Las piernas de malena Si valen un millón Se mueven por aquí Se mueven por allá Las piernas de malena Vaya Cha Cha Vacilón Vacilón Que rico Vacilón Cha 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 Que rico Cha 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 Vacilón Que rico Vacilón Cha 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 Que rico Cha 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 Las piernas de malena, verdad que lindas son Las piernas de malena, se valen un millón Se mueven por aquí, se mueven por allá Las piernas de malena, bailan el mambo ya Mambo, que rico mambo Mambo, que rico es, es, es Mambo, que rico mambo Pablo Rico es 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 Sigue nomás Sigue nomás Es Trapidur Marta Chay de Estalón El tiempo se me va Cuando se equivocó Mi corazón Si ahora yo no duermo Es porque Porque estoy celoso 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 Pero si tú vuelves Me harás más dichoso Por fin comprendí Que sin tu amor No puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso 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 Y el amor sincero No es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy celoso de ti Te amo Tanto que Solo y sin ti No sé qué puedo hacer Todo lo que te invadí No sé que No sé que Porque Esto te ven Entente Encuentum Yo te doy Se lo creo Sí, es sangra No sé que Y no sé que No sé que No sé que Qué SGT squid Me criticas y reprochas que seas mi amante y siga casado Quieres que deje a mi esposa y solo contigo me quede atado No entiendes el privilegio de ser amante y no estar casada Y que todos tus compromisos son compañía, colchón y almohada No sabes que ser señora implica mercado, plancha y cocina Teteros, casa ordenada, niños enfermos, mil medicinas Ser amante significa ser el amor siempre así calada Y disfrutar lo prohibido entre copas, cenas y carcajadas Tú debes escoger mi esposa o amante ser Quieres dejar de nacer o dejar de te querer Mi esposa o amante, pero tolerante Mi esposa o amante, pero que le aguante Estás escuchando la señal digital desde Matamoros Mundo Pegasero Radio Un concepto desde 2004 Bueno, son las 6.45, les voy a comentar algo Si usted por ahí ya está en clases con sus hijos, sobrinos, nietos O ustedes mismos que estén en clases Y se les atora un poquito la computadora Ya tengo la solución Háblele a Netcom Sistemas y Telecomunicaciones Ellos están en Matamoros Le voy a dar el número de teléfono para que se comunique con ellos Tienen WhatsApp Es el 868-135-0181 Pregunte por Víctor Hugo Ruiz Dígale que lo escuchó aquí en Mundo Pegasero Radio Y él seguro que le va a dar una buena asesoría Y le vas a solucionar sus problemas Hablo de Netcom Sistemas y Telecomunicaciones En Matamoros No se les olvide Dije Netcom Sistemas y Telecomunicaciones Bueno va más, más, más Más melodías Pidieron una de mojado Vamos a escuchar encima mi destino A ver, vamos a ver ¿Esta está? Ahí está ¿Esta está? ¿Esta está? No, sí Como debe ser Vamos a cambiarla Si me la pidió Luis Mata Si tienes otra de mojado Que no tenga acordeón Con mucho gusto Vamos a darle Ahora se llama esta Diana Grupo Tornado Es una chica muy especial Se llama Diana y es apasionada Toca la lira También acordeón Es delgadita y le gusta el combión Es muy bonita como una flor Como el guirá Como el guirá Ni nunca ni hoy Oh, sí Vuelve a mí Odeana Es una chica particular Sueño con ella en cualquier lugar Te encuentra Te encuentra Lejos está Pero algún día Conmigo estará Es muy bonita Como la flor Como olvidarla Ni nunca ni hoy Oh, sí Vuelve a mí Odeana Es una chica Es una chica Es una chica Es una chica Ahí está la primera chica Se llama el cumbiambero Grupo Travesura Tranquil Si me dijera señor cumbiambero Pa' donde nos lleve ese ritmo a tocar Besaremos tocando este ritmo Mi pueblo querido Mi tierra natal Mi matamoros Que yo no olvido Mi pueblo querido Ciudad tropical Después para donde señor cumbiambero Nos gusta llevar este ritmo a tocar Después para donde señor cumbiambero Nos gusta llevar este ritmo a tocar Ahí está Pico Ciudad petrolera De mi Tamaulipas También cantarán ¡Ey! ¡Ey! Después de su gente alegre Cumbiambera Sentimos orgullo Poderles cantar Recorreremos también El madero Su gente sencilla Vamos a alegrar Después para donde señor cumbiambero Nos gusta llevar este ritmo a tocar Después para donde señor cumbiambero Desde señor cumbiambero Nos gusta llevar este ritmo a tocar Yo piteco Ok Saludos a la cumbiambero Se la cambiamos a Luis Mata Ahí está Mira, mira Está bonita Con el F50 No voy a decir que estoy acabado No voy a decir que estoy acabando Porque un nuevo amor No voy a decir que estoy acabando No voy a decir que estoy acabando No voy a decir que estoy acabando Yo soy algo más Yo soy algo más Que un simple recuerdo Bueno, ahí está Ahí está, ahora sí ya Se la cambiamos Y le complacimos A nuestro amigo Luis Mata Ahora pide una de la pandilla Vamos a ver Vamos a ver No voy a decir que estoy acabando Ella no voy a decir que estoy acabando Pido que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Pido que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Así lo entendimos, se llama Las Obreras. Creo que deben protegerlas diariamente, porque si más se merecen después de cumplir. Sus labores, no hay duda que son mejores, porque ellas ganas le ponen, no hay ni que decir. Justamente dos días de descanso tienen, todas se disponen para irse a divertir. Por ser obreras nada más, tienen bien ganado descansar, una van al cine o a pasear. Y la mayoría goza la música, porque gusta ir a bailar. De todo las hace olvidar, pues sienten un bonito relax. Y así están listas para el trabajo, por ser obreras nada más. Hace rato me pidió Manuel Veas una melodía de alegría, de corazón, la de una sobredosis. No se puede porque tiene acordeón, pero la porceta se llama Las Gorditas. Las Gorditas las quiero mucho, a Las Gorditas las trato bien. De aquella vez que una me usó un susto, por todo el barrio me echó a correr. Ay, qué gordita tan mal ligera, nunca pensé que me fuera a alcanzar. Y que pudiera brindar tantas cercas como un atleta en primer lugar. A Las Gorditas las quiero mucho, a Las Gorditas las trato bien. A Las Gorditas las quiero mucho, a Las Gorditas las trato bien. Esa cubida me dio la gorda, ya me pesaba, me la echó a enojar. Con ese cuerpo de luchadora me constaleaban sin batallar. Otra semana subí un infierno y ya me moría en el hospital. Y desde entonces yo la respeto y hasta juré nunca hacerla enojar. A Las Gorditas las quiero mucho, a Las Gorditas las trato bien. A Las Gorditas las quiero mucho, a Las Gorditas las trato bien. ¡Bien, hombre, ya no vamos a las gorditas, hermanito! ¡Y te quiero tanto, gorditas! ¡Ay, te prometo que te voy a hacer papá! ¡Ay, papá! ¡Dale ganas y el reto el sol! ¡Dale ganas y el reto el sol! ¡Dale ganas y el reto el sol! De mi cotita estoy fascinado, tiene bastante donde agarrar. ¡Dale ganas y el reto el sol! ¡Dale ganas y el reto el sol! ¡Dale ganas y el reto el sol!